Hola, un gusto. Si no me conoces, yo soy Atilio Ábalos, director general de Ham Producciones y hoy quiero mostrarte tres marcas internacionales para los atletas acá en El Salvador. Estamos hablando de Rupesmar, un snap saludable. También hablamos de Smirno Ice Light con 84 calorías y menos de un gramo de azúcar, 100% sabor. Y hablamos de Oka, un energizante para darle energía a tu vida. Si aún no los has probado, ¿qué esperas? Ven y conoce más de estos productos. Acompáñame. ¡Gracias!